es un hecho que la mayoría de diputados de la actual asamblea legislativa no lograron un escaño para el próximo periodo que comprende desde este 2021 hasta el 2024 sin embargo algunos de estos parlamentarios salientes alegan haber dejado huella en la política salvadoreña tal es el caso de mario ponce presidente en funciones de esta legislatura aparte de sus logros en dicho órgano de estado ponce hace énfasis en la carrera personal que lo llevó a ser parte de los 84 diputados de la república yo nací en el departamento de la paz específicamente encantó las tablas que pertenece a zacate coluca pero me tocó andar con mi madre a temprana edad de lugar en lugar buscando de alguna manera el trabajo que obviamente el hombre y la mujer del campo buscan para llevar el sustento diario a su familia fue después de haber vivido como campesino y mantener el anhelo de superarse que el actual presidente del parlamento incursionó en la política mi primer trabajo en el estado fue en la corte de cuentas entré como ordenanza y terminé siendo uno de los auditores digamos con responsabilidad de dirigir equipos de auditoría en la institución después de haber sido formado académicamente nunca pensé correr como diputado por juzcatlán pero me gané el cariño el corazón de los pesenistas del departamento y ellos tomaron a bien impulsar mi candidatura para correr como diputado por el departamento a la cual agradezco infinitamente y creo que les dejo buenos regados hemos hecho grandes cosas por cucatlán once además destaca el trabajo hecho en el territorio nacional el diputado recuerda que el desarrollo en los municipios se ha logrado gracias a la ayuda financiera del estado siendo la principal el fodes creo que es el fondo el fodes es el fondo más democrático que existe le llega a un partido a un partido b a un partido c y la distribución o el monto que obviamente recibe ese municipio son los mismos criterios que se le dan al parte al al municipio a al b y al c que es pobreza equidad territorio y y población el diputado hace un análisis de lo que conlleva el reciente proceso electoral de este 28 de febrero donde remarcó el trabajo que deben hacer los actuales institutos políticos para recobrar la simpatía de la población en primer lugar lo que yo puedo es puedo ver digamos tanto en arena fmdn pdc pcn y gana es que deben de hacer una reingeniería al interior de cada una de las estructuras partidarias yo creo que para poder tener vigencia en el futuro tienen que hacer hacer cambios radicalizados este fue un informe para la prensa grafica puntocom la prensa